Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de las trufas Mi nombre es Santiago, ustedes son los Trufans Les agradezco mucho por las vistas del tiramisú Del video pasado, si no lo han visto lo dejo acá abajo en la descripción Estoy de vuelta en mi cocina, ya no estoy donde mi amiga El día de hoy vamos a hacer una receta que gano en la encuesta que puse en Instagram y aquí en Youtube Es decir, lasaña vegetariana Y el siguiente video será arroz con coco Si no se han suscrito, si esta es tu primera vez aquí Los invito a que lo hagan acá abajo en el botón rojo Y que le puedan clicar a la campanita para que les avise cada vez que subo video Entonces, sin más, vamos a empezar esta super receta Estos son los ingredientes que necesitamos Tenemos aquí una hermosa berenjena Un zucchini amarillo y uno verde Pimentón rojo, pimentón verde Una cebollita Y tres dientes de ajo Tenemos unos champiñones Esto es media libra Espinaca, un manotado Vamos a usar unos siete tomaticos Porque con esto vamos a hacer la salsa Que cubre nuestra lasaña para que no quede muy seca Quesito opcional Este es mozzarella tajado Si quieren hacer la receta vegana No le pongan queso O le ponen algún reemplazo de queso También puede ser rallado, obviamente Yo no soy su papá Hagan lo que quieran Nuestras laminitas de lasaña Vamos a usar unas nueve Porque creo que nos caben tres capas Y cada capa tiene tres lasañas Science, bitch! Y claro, necesitamos nuestra refractaria también Entonces, lo primero que haremos Es lo que más se demora Que es nuestra salsita de tomate Nuestro sofrito de tomate Para lo que tenemos nuestros tomaticos bien lavados Simplemente les vamos a quitar la cabeza Y los vamos a cortar bien chiquiticos Hay algunas personas que para hacer La salsa napolitana O un tipo de sofrito de tomate Le quitan la piel y las pepas a los tomates Pero... ¡Elo margantá, fré! Entonces vamos a hacerlo más fácilmente Simplemente cortando nuestro tomático bien chiquito Lo podemos cortar por la mitad Hacer rodajitas Y estas rodajitas otra vez así Y eso es todo No tiene que ser muy preciso Claramente Lo importante es que los tomates Estén bien maduritos Para que se nos deshagan en el sartén Y los vamos pasando a un cuenco Hacemos eso con todos los tomates Y ya con nuestro tomate picadito Vamos a picar también Media cebolla bien chiquitica Y un diente de ajo Y ya con nuestros ingredientes Del sofrito cortaditos Vamos a calentar nuestro sartén Con un poco del aceite de oliva Y una vez caliente Vamos a adicionar nuestra cebolla Nuestro ajo Mezclamos un poco Y ahora añadimos nuestro tomate A esto le vamos a poner un poquitico de sal Otro chorrito de aceite de oliva Mezclamos Y vamos a dejar tapado A fuego lento Vamos mirando como se deshace el tomate Mientras tanto preparamos Todos los demás ingredientes Entonces preparar los ingredientes Que nos faltan es muy fácil Todo lo vamos a cortar en laminitas Vamos a empezar con nuestro pimentón Simplemente le quitamos la parte de arriba Obviamente todo esto está lavado Previamente muy juiciosamente Quitamos esto Lo podemos cortar por la mitad Para que sea más fácil Y le retiramos todas estas pepas Y estas venitas Córtenle las venas Y ahora simplemente los vamos a acostar Y a cortar en laminitas O en rodajitas Lo más delgadas que puedan Listo el pimentón verde Hacemos lo mismo con el pimentón rojo Seguimos con nuestra berenjena También lavadita Le vamos a quitar la cabeza La cola Y lo mismo simplemente vamos a laminarla Lo más delgado que se pueda De esta manera Seguimos con nuestros dos pepinos Lo mismo lavadito Quitamos la cabeza y la cola Y laminillas Lo mismo con el zucchini amarillo Nuestra cebollita la vamos a cortar en plumas Es decir que le quitamos la parte de abajo Simplemente cortamos de esta manera Lo más delgado que puedan Y nos quedan una especie de plumillas Y hacemos esto con toda la cebolla Y finalmente nuestro ajito Simplemente lo cortamos en rodajitas De esta manera Y ya con todos nuestros ingredientes cortados Revisamos nuestro sofrito de tomate Como ven está un poquitín seco Entonces le voy a agregar un poco de agua Y debemos sazonarla al final Si no nos queda demasiado salada O demasiado dulce Y ya con todos nuestros ingredientes cortaditos Mira esta belleza de colores Parece un arcoiris Vamos a pasar a cocinarlos Ahora en una olla grande como esta Vamos a calentar un poco de aceite de oliva Y vamos a ir agregando nuestros ingredientes Del más duro al más blando Para que se cocinen parejamente Entonces primero vamos a agregar La cebolla, el ajo y los pimentones Ahora simplemente vamos mezclando Hasta que veamos que cambian un poco de color Y que están un poco más blandos Una vez nuestra mezcla esté un poquito más blanda Vamos a añadir los champiñones Y la berenjena Y ahora añadiremos nuestros dos zucchinis o pepinos Y finalmente agregamos nuestra espinaca Esa va a estar solo un minutico No queremos sobre cocinarla Porque igual esto le falta un poco de cocción en el horno Y luego de eso rectificamos sal Y miramos nuestra salsa de tomate Lo retiramos del fuego Y revisamos nuestra salsa de tomate Si debe quedar más o menos Es casi un puré Ahora simplemente vamos a armar nuestra lasaña Entonces tenemos todos nuestros ingredientes aquí Aquí desmenuce un poquito el queso con las manos Para que sea más fácil de derretir Y aquí es elección de ustedes Podemos, pues no podemos Siempre se inicia con una capa de lasaña Es si poner de estas dos cosas en ambas capas O una capa de esto y otro de esto O simplemente capa de la masa Durante todas las tres capas Y al final una capa de esto Yo voy a intentar mezclar un poquito de las dos Para que no nos quede tan seco Ya que esta masita no es tan mojadita Por decirlo así Entonces ponemos un poco de esto Y lo voy a bañar simplemente con un poquitico De nuestro sofrito de tomate A mi me gusta bien que suda Entonces voy a poner un poquito en cada capa Seguimos con nuestra segunda capa Mi mamá recomienda poner una capa así Y otra así Para que no se desarme la lasaña Hacemos lo mismo con la segunda capa Y finalmente ponemos nuestra última capa Con nuestra salsita de tomate encima Y terminamos con quesito Para que se gratine Y esta belleza amigos Se va al horno unos 5 minuticos Nomás es para que se derrita el queso Y se cocinen nuestras láminas de lasaña un poquito Lo mandamos a 210 grados Unos 5 minutos Ya vamos a ver como queda Y esta amigos Es nuestra deliciosa lasaña veggie Amigos de verdad muchas gracias por ver este video Esta lasaña quedó increíble No se imaginan este sabor tan glorioso Tan hermoso Tan saludable De verdad inténtenla en casa Mándenme fotos de como les queda Si no me siguen aún en redes Están todas acá abajo en la descripción Estoy como el de las trufas en todas las redes Así me conocen Pero mi nombre es Santiago Ustedes son los Trufans Si les gustó los invito a que se suscriban Si no lo han hecho A que lo compartan Y que le pongan un like Comenten lo que quieran Que más recetas quieren ver Etcétera Y nos vemos en el próximo episodio Música 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 ¡Suscríbete!